Debidamente fundamentada con el informe legal, el informe técnico. La regidora de la comuna sureña Paula Ambrosio Ramos opinó frente al tema de las posibles concesiones de compactadoras si el proyecto ambiental que establece JICA no se llega a dar. Dijo que se pedirá el sustento técnico a la gerente de servicios a la comunidad, Fátima Azañero, para que pueda en sesión de consejo exponer si es que realmente el proyecto JICA comprende el desembolso de dinero para las compactadoras. Como le repito, esto lo vamos a tener que analizar la propuesta en una sesión debidamente fundamentada con el informe legal, el informe técnico y una copia del convenio JICA que ya está en proceso. De otro lado, frente a los cúmulos de basura en algunos puntos del distrito, explicó que la prioridad es la atención pronta del recojo de basura y que se debería de una vez gestionar para que las cuatro compactadoras que deberían estar en funcionamiento comiencen a trabajar. La limpieza del distrito es número uno, es prioridad sobre todo, porque afecta a la salud de todos los pobladores. Entonces nosotros debemos buscar la solución más práctica y más conveniente en todos. ¿Cuál sería esa solución a usted, regidora? Bueno, uno de esos sería abastecernos de los compactadores en mayor cantidad para que se pueda llegar a toda la población y la limpieza pública no quede así, de esta manera, de una forma negativa. Debidamente es fundamental con el informe legal, el informe técnico.